Y sin embargo yo te espero, pero quiero dejar de esperar Si algún día te vuelvo a ver, recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver, revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que me duele aún tu recuerdo, que contigo todo era tan perfecto Que mi piel te ha podido olvidar Y pasa el tiempo, yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido, de mi piel no te he podido borrar Y pasa el tiempo, como pudimos pasar de la felicidad a tanta soledad Y en tan poquito tiempo, hoy ya no te tengo No necesito razones, todas mis preguntas se vuelven canciones Que hablan de nosotros, porque sigo loco No sé qué pasó con nosotros dos, porque se acabó Nunca quise decir adiós No sé qué pasó con nosotros dos, porque se acabó Nunca quise decir adiós Si algún día te vuelvo a ver, recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver, revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que a mí me duele aún tu recuerdo, que contigo todo era tan perfecto Que mi piel no te ha podido olvidar Y pasa el tiempo, yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido, de mi piel no te he podido borrar Y pasa el tiempo Si algún día te vuelvo a ver, recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver, revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que a mí me duele aún tu recuerdo, que contigo todo era tan perfecto Que mi piel no te ha podido olvidar Y pasa el tiempo, yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido, de mi piel no te he podido borrar Si algún día te vuelvo a ver, recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver, revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás Bueno, qué bien Oye, genial, ¿eh? Yo espero que volvamos a ver de a ti Yo también lo espero La verdad que temazo para este veranito, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Ya te digo, esperamos, contamos con tu visita cuando saques tu próximo tema Porque queremos seguir bailando, ¿verdad Lorena? Hombre, claro que sí Otro día nos ponemos aquí las dos a bailar y a ver Y a llevarte el ritmo latino Amenazamos con ser coristas, no digo nada Va a ser la bailarina oficial Pues nada, se nos acaba esta edición musical Pero un buen sabor de boca hoy Ya nos vemos mañana, Patri Y bueno, ya saben todos, que pasen una feliz tarde Y mañana nos vemos aquí en Buenos Días, Iberoamérica Hasta mañana Chao 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 Gracias por ver el video.